Hola amigos youtube como les va hoy quería hablar para recomendarles este canal, yo soy Paco Noamnuka, este canal, bueno acá es el canal Verga, no me mentira es el de Gaby mi amigo y bueno este canal lo vamos a publicitar yo de Gaby porque es un compañero nuestro, es un amigo youtuber y amigo personal que necesitan suscriptores, tiene muy buenos videos, especialmente el de Villa, que esta aca de Gaby esa donde pisa, esta aca, la escena de Villa, mundial de clubes 2011, porque no haya un impacte esta y normalmente en aquel momento ve un poco, y acá se fiebra y tiene 90.000, es un buen suscriptor, no te diré casi ninguna falta, y bueno, yo y Gaby Slim Shady que esta aca, que no pongo a estrenada casi, los vamos a, lo vamos a publicitar, es muy buen suscriptor, suscríbanse por favor, no es mi, no es mi, ni mi canal, ni el de Gaby, porque seguro que va haber muchos que van a decir, ah pero es otro canal, para que se lleven el de suscriptores, no, no es ningún canal nuestro, ni nada, bueno, eh, bueno esto sería todo el video tutorial, los dejo con el más bonito de cada vaca en mi techo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!